Breves del espectáculo. Ángel Aguilar y Cristian Nodal logran algo impresionante, más de 300 millones de vistas de Dime Cómo Quieres. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar está festejando el éxito de su nuevo sencillo titulado En Realidad, además de celebrar por los récords que sigue rompiendo en su colaboración con Cristian Nodal, la cual ya rebasa 300 millones de reproducciones en su video oficial de YouTube. Mediante sus historias de Instagram, la princesa de la música mexicana compartió con sus fans este nuevo logro, que consiguen su corta y exitosa carrera en la música regional mexicana. Dime Cómo Quieres con más de 300 millones de reproducciones en YouTube. Menciona el post promocional que Ángel Aguilar compartió con sus más de 5.5 millones de fans en Instagram, quienes siguen de cerca cada logro y nuevo proyecto de esta talentosa artista de solo 17 años. La canción titulada Dime Cómo Quieres se convirtió en la primera colaboración de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. El lanzamiento de la canción se retrasó debido a la pandemia el año pasado, pero en noviembre del 2020 estrenaron el tema junto con el video musical, viralizándose de inmediato en redes sociales. Fue en el 2019 cuando Cristian Nodal se acercó a Ángel Aguilar con la propuesta de cantar este tema, sin imaginar que desatarían la locura, con cientos de millones de reproducciones, miles de memes y hasta parodias de otras celebridades. La unión entre los dos jóvenes artistas es un éxito rotundo. Ambos representan la nueva generación de cantantes del regional mexicano, que no solo han presentado canciones de mariachi ranchera a una nueva generación de fanáticos, sino que también han interpretado con gran éxito colaboraciones dentro y fuera del género regional mexicano. Ángel Aguilar habló sobre la importancia de esta colaboración con el novio de Belinda diciendo, Colaborar con Cristian Nodal ha sido una gran oportunidad para mí. Es un dueto importante para esta nueva generación de cantantes del regional mexicano. Piensen en lo que significó el dueto entre Juan Gabriel y Rocío Durcal. Fue trascendental y así es como se siente ahora. Compartió Ángel Aguilar en referencia a la gran amistad que tuvieron el tivo de Juárez Juan Gabriel y la cantante española Rocío Durcal, a tal grado de que realizaron diversas colaboraciones de canciones rancheras que resultaron sumamente exitosas y que perduran hasta la actualidad. Ahora Ángel Aguilar está en camino de hacer una colaboración con la reina grupera Ana Bárbara, quien de hecho es la autora del tema en realidad. Muchos esperan escuchar la unión de las voces de estas dos famosas artistas, algo que podría dar origen a otro gran éxito viral. Y bien, ¿qué piensas del rotundo éxito de Ángel Aguilar y Cristian Nodal con Dime Cómo Quieres? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Itzel González, Sara Mazariegos, Hermes Vargas Rodríguez, Back Thor, Jael Rodolfo Ventura Gómez, Julio César Reyes, Matías Mendoza 2020, Eagle Mexico Outl y Raquel Traviesa. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.